Música 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 Bienvenido a Pixelbox Rumble Soy Diana Monster Soy Lio Y bueno Javier Y bueno, hoy estamos en Pixelbox Rumble Este es un nuevo segmento donde vamos a estar más cerca de ustedes, leyendo comentarios leyendo nuestras opiniones y poniendo de versus a personajes que son Saliendo de pelea también, vamos a salir de pelea No, aquí todo reina la paz y el amor Exacto, pero bueno vamos a estar poniendo a prueba los mejores personajes de la cultura geek y el día de hoy tenemos a dos super mamis del mundo geek ¿Cómo que mami? Ay es tiernita LOL Aris de Resident Evil Y por el otro lado tenemos a A la campeona Chomate Chomate Es que no hay comparación pero dale ¿Quién es? Ok, tenemos por un lado Alice de Resident Evil y por el otro lado Celine de Otherworld ¿Quién es? 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 Pero dejamos que la gente diga, o sea, vamos más adelante ¿Quién es? Vamos a leer sus comentarios Vamos a decir nuestras opiniones y vamos a decir el veredicto final del video Es un personaje para Bueno, voy a empezar con que a mi en realidad me gusta mucho Alice me parece que es un personaje super para que la mala tiene Es un personaje que es super rápida Arte marcial Si, si, si Se ha enfrentado un montón de zombies Y gente también La verdad que la mala tiene pero Me encanta la verdad Alice Pero que en este caso Yo voy por salir Igual, yo igual No, sobre todo es que vamos, o sea, ahí vamos a meter la experiencia Ok Nada más, nada más así que por lo bajito Son 600 de experiencia Son 600 de experiencia Más que Alice O sea, que eso paga Digo, puedes verlo al punto de que la mala está vieja Pero al final del día Sí, sí, esto maña pero no somos de FIFA Exacto, o sea, estamos hablando de que la vida La mala está pensando, o sea, ya la mala vio un montón de cosas, sucesos Aparte de que la mala ya tiene una trayectoria No solo de años, sino de armas Armas, medievales Espadas Pero Alice también es prueba en las pastolas No, sí, sí, pero esta mala también Exacto Ok, yo, o sea, esta man ha venido de generación en generación Y sabe todas las armas a veces a pelir con corta uñas O sea, la man realmente es una duda Machete, corta uñas, pinza de cejas, alicate, todo lo que quieras Ok, y Alice Bueno, Alice en realidad es un personaje que sí Porque sabe manejar todo lo que tiene que ver con las artes marciales Que la verdad que eso es un plot Porque puede que de repente se les quide alguna cosa Que se lleve alguna técnica Pero a mí me gusta más Alice porque, man, se acerca más a la realidad de nosotros O sea, es pretty como estar ilusionado de que ay, que la super vampira que lleva 100 años Pero man, o sea, nosotros somos gente normal Que podemos aprender un arte marcial Podemos aprender a disparar Y bueno, hay algo como que el virus T nos da super fuerza y todas las cosas Pero yo me dedico más con ella por eso Pero háblame de que Alice Una de las únicas que tuvo la capacidad de asumir la parte buena del virus T Y es echar la mala ¿Quién me dice algo eso? Imagínate que Céline se tome una sopa dañada, se enferma y se muere ¿De algo? Una sopa de algo Imagínate que le chupa la sangre a Alice Tiene un colapso Bueno, fueron bastante, gracias por estar Es que en verdad la gente opinó muy buenas cosas O sea, a pesar de que yo estoy a favor de Alice La gente definió muy bien a Céline No, y aparte Sí, aparte de que de repente está bien O sea, la gente mandó sus buenos comentarios Que incluso Te dejan pensar de que Alice Te vas a tomar reto Es cierto Ah, ¿tú sabes qué? Otra cosa antes que se me olvide El Céline Ella aumentó sus poderes diez veces en Wonderworld Che, la vida Tenías que decir eso Total Aparte de que de repente vamos a ponerlo en un plano Vamos a meternos en la guía Que en realidad la gente se van a poner a pelear De repente Ey, la man en el solazo Así en pleno desierto Ok Tu a tu Tu a tu así Pero El amán puede recibir ahí Su par de rayos ultra-vionetas Así que en realidad eso le da una buena ventaja Porque Si lo ves en el punto de que es la vampira Se va a quemar o le van a, no sé El amán El amán Tienes veces más que Alice Ok Pero hasta ahora Hasta ahora solo he visto a Alice Siendo capaz de dominar su ambiente Su entorno Si Capaz de dominar el fuego Capaz de dominar el aire Ey, pero háblame de lo Ok, poniéndome al lado de Alice Porque ya les dije que de repente yo voy a salir Pero aparte De que ella también Eh Pero ok Imagínate que de repente Alice también tenga la ayuda de sus clones Ey Ey Se pone peluquita Habla peluquita Céline Vamos a ir trayendo a los aliados para empezar Hermanito Así Naruto venció a Orochimaru con los clones Ok, pero eso es otro tema Pero tú sabes que Yo creo que No sé qué en el video Vamos a ver Vamos a ver qué dice la gente Vamos a ver qué dice la gente La opinion La cosa se puso buena porque la gente tiró sus buenos comentarios Vamos a empezar con Joan Márquez que dice Con esos ojos seguro que Céline Tiene más experiencia combatiendo contra criaturas que se detienen de verdad Que saben combatir mientras Alice en su mayoría combate con unas contra criaturitas ahí Que prácticamente no se defienden No no tienen idea de cómo hacerlo En pocas palabras Tiene más experiencia en combate Eso sí Eso está Si enfrente ahí como Uno que otro ¿Cómo se llama? ¿Zombie? El plan versus zombie No, no, no ¿Qué pasó? Los zombies Háblame del Del De Nemesis Háblame de Nemesis O sea El man estaba en todas sus capacidades contra Alice Sí, sí, sí ¿Qué pasó ahí? O sea Sonrisitos Lleguen Es verdad ¿Tú crees que Nemesis con un Lycan de esos brutales ¿Cuál le hace batalla para eso? Un Nemesis versus un Lycan Ajá Chuzzi la resistencia de Nemesis Está como para otro versus Está como para otro versus Sí, está El man está duro El man está duro Vamos a empezar con Efraín Choi que dice Team Céline Empezando por Uno La más pura de los vampiros Son dos minutos Las de Víctor Dos Vampiros Zepa Corvinus Híbrido Corvinus Nuevo anciano Corvinus ¿Cómo de la Corvina? Corvinus Ok Nuevo anciano Cuatro Nuevo poderes Despertar Hashtag Blood Wars Cinco La mejor red dealer de los clanes de vampiros A muchos A muchos Muchos Se les olvida Que Céline gracias a su nuevo poder de Zepa Corvinus híbrido En Homeward Evolution Es inmune al sol Su fuerza aumentó al nivel de un anciano Entre paréntesis Marcus, Victor y Amelia O incluso es mucho más fuerte Para que sepan Eso es para que tengan clarito Solo para que tengan clarito Sin mencionar sus nuevos poderes por despertar en Blood Wars Bueno Efraín, buen comentario Que me cae bien este boludo La verdad es que está aquí Porque en realidad los colores son los que son Pero el más sabe El más tan clarito O por Wikipedia El más tan clarito Que también es válido Es válido Hay que ilustrarse de dos lados Por supuesto Javier Arizmendi dice Definitivamente Céline tiene un linaje envidiable Tiene sangre de Alexander Corvinus First Through Immortal Dos Tiene sangre de Victor Vampire Elder and Warrior ¿Cómo le quedó el ojo? Y lo bueno es que él mismo se comenta sus comentarios Y la boté Y el más mandó una careta feliz ¿La boté? Sí, ok No, no, no Ok, entonces tenemos aquí Bueno, saludos a Edgar, a Zacarias, a Guillermo, mi hermano Que también comentó que fue feliz Acá hay Valente que tiene su suéter Ahí me llame representando a alguien Resident Evil Mira, ahí está Ok, entonces ahora la gente la verdad que comentó en varios lugares Ahora vamos a Instagram porque hay unos buenos comentarios allá Dice Alice de Resident Evil le ganaría ya que no tiene debilidades cuando está el virus test Sin embargo, Céline tiene sus debilidades como vampiro A Alice le dan bala, palo, lujen, ultravioleta, lo que sea Y sigue caminando como sin nada Ahí es donde yo quería llegar Ahí se la vuela de Rambo Ese fue... Ese fue... Eduardito PTY 2015 Gracias, Eduardito La voto, la voto Ahí es donde yo quería llegar A ver... Las debilidades Debilidades Digamos Ey, mira, yo te voy a decir algo Alguien comentó que Alice estaba disquequeque peleando con un machito débil Y Albert Wesker Hablame de ese man que estaba super OP Al lado de Alice Sí, el man era invencible Además, yo creo, si no me equivoco Mala película Sí, la película también Pero yo creo que Alice ahí no tenía sus poderes en toda su capacidad Creo que no los tenía Y lo derrotó, man Lo derrotó Aparte, una debilidad de Céline Céline Es Caram 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 Ella para regenerarse necesita sangre Datito Pero entonces pide que si tiene su punto débil Sí, sabe Porque algunos me estaban diciendo que no Que ella era inmortal Que era invencible O sea, si tiene su punto débil Aparte que si recapitulamos gente Y de verdad se pone True, true, true Como son las cosas Céline Todas las veces que la han... Eh... Eh... Capturado O la han puesto en jaque Por decirlo así en las películas Ha sido por su parte emocional Como se enamora Nadie se enamora Las hijas Un poco de cosas Que en realidad Alice no sufre Eso es verdad Eso es verdad Es que en realidad Alice es... Alice es... Ahí va el sangre en los ojos Exacto Y que pareciera contradictorio Porque a veces uno piensa que no Que la vampira es la fría La que no suene de nadie Eso es verdad Es al revés Es como Twilight Exacto Bueno... Ahí como que... A mi no me gusta Twilight Ya pues ya... Tiene un comentario de Sangrón Ya que estamos hablando de vampiros Sangrón Dice... Wow... Es un poco difícil Ambas son maravillosas y poderosas mujeres Pero para mí Alice Sería la ganadora Y ojo así de que... Y ojo por así De amor De amor Sería la ganadora No tan solo por sus maravillosas habilidades Y poderes Sino también Porque es la más hermosa Este es más bien lo boqueteado a la mamá Viene el pasapo Viene el pasapo Viene el pasapo Viene el pasapo Israel 0502 Que dice... Es un poco difícil de elegir Yo escogería las dos como un empate Pero si hay que escoger a una Podría ser Alice Por sus habilidades Pero si es cierto Que serine es importante Mucha experiencia En varios combates Y algo de telequinesis Que le sirve para alguna ocasión Pero al final Le voy a Alice Ok Pero el más... O sea el más... El más está clarito Que en verdad O sea... Paseo objetivo Están ahí Están ahí Es que es algo que puede pasar Una puede trastería en algo Y ahí se la llevó O tal vez El nombre de la mamá de Alice Es el único que es el de Céline Se perdó Mi mamá se llama mamá de Taramín Atías K25 dice Céline sin duda Una híbrida vampiro lobo e inmortal Uff Ni hay que explicar más nada Y pues claro Que es hermosa Igual que Diana Monsters Es que Céline es como berlabuense No, no, lo dié porque es una híbrida y yo no sé qué cosa Pero si no hay una híbrida de Pocri Que de la que gana, Diana es el Password Uy ese empleo inventaron Yo no sé Eso se dijo en el en vivo en el Pixel Box Play Así que yo no sé No Bueno, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver cómo van las cosas Ok, vamos con Yabok Esto es como un chistorín Un chistorín Un chistorín No es el pan de rebeza Alcaí de Esparta Del rey de Esparta Un chistorín Eh, mal Realmente las ultimas Es que si fuera por película No, si fuera por película Ni siquiera estuviéramos hablando de estas dos películas Es que porque Resident Evil Y con esta última hay que ver para decir que ya este es el mes de la película de este video. Sí, 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 sí. Sé que no vamos a hablar de eso, pero en realidad yo pienso que... Después vamos a ver las sesiones. Es que en realidad son las escenas de que vengo saliendo con todo el flow. Exacto. Y ya, mira mi cámara lenta, estoy tirando bala, mira el cajillo como rebota. Exacto, exacto. Y la trama, la trama de tal, la especie especial del dulcito que le ponen. Exacto. No sé, o sea, me estás vendiendo el efecto, me estás vendiendo... Bueno, pero ese es otro tema. Sí, ok, vamos a seguir con los comentarios, vámonos con... Pues las dos tienen velocidad y fuerza, pero Alice tiene más poderes que esos. Celine solo recibe armas, pero Alice crea sus armas. Detallazo. Y las dos son buenas peleando cuerpo a cuerpo. Luego de una larga batalla, Alice tendría que usar su poder especial como en la tercera película para acabar con Celine. Así que Alice gana y eso lo dijo Leones G.S. Christopher. Ese tuvo buen cuidado. Assassin Creed Eric dice, Alice, más allá de que Celine lucha con vampiros y hombres lobos, no ha tenido tanta dificultad como Alice, que por cierto, a cierto punto de la película es casi inmortal. Eso a que ambas tienen habilidades cuerpo a cuerpo y manejo de armas, una las crea. Otro punto. Ok. Post data, nadie compara las películas con los juegos de Resident Evil. Y ojo, León que acaba de decir un buen comentario, acaba de decir, Celine puede ser inmortal, pero si la explotan y no tiene energía para regenerarse, sería sin fin. Así es. Así es. Sí. Buenos comentarios gente, la verdad que la votamos. Gracias, gracias chicos. Saludos a Alan Arroyo, 2911 que tuvo conmigo en la escuela. Él dice Celine, papá. Sashlamán, Alice seguía con sus poderes, además que ella no es una simple vampiro, ya tiene el poder del padre de todos los ricanos y vampiros. Un duro, un duro, un duro. Un duro, un duro. Un duro. Un saludo de los ojos. Un saludo de los ojos. Un saludo de los ojos en la sangre. Un saludo de ojos en la sangre. Un saludo de ojos en la sangre. Ahora vamos con Twitter, porque aquí la gente, aquí es la votación final. Un saludo de Pixel Vox. Dice Raúl, dice Selena, acaba con Alice, su campo y con Umbrella, todos en una misma escena. Víctor Vegenano dice, Alice es mejor que una superhumana creada por Umbrella Corp y que tiene clones ilimitados para hacer lo que quiera. Saludos Víctor, la verdad. Víctor, la verdad que ha estado adentico. Gracias. Gracias por el apoyo. Siempre nos acordamos de todos los nombres y todas las cosas. Saludos, saludos. Esa es la emoción, la emoción. La verdad que esta cosa estuvo bien empate. Vamos a imaginarnos la escena. La ganadora de este versus fue por 51 por ciento. O sea, por 51 por ciento. Por 1 por ciento no empate. Ok, ponga la escena. Ese por ciento soy yo. Porque yo volto por Alice. Ok, vamos a poner de un lado, ponemos a Alice. Y por otro lado ponemos a Celine. Pon el escenario. Ahí. Vamos a ponerlo en un desierto, así que calor y la cosa. Porque las mares están ahí y de repente viene esta Alice con su ejército de clones. Ya. Esa es por donde viene esa. Y entonces tenemos por acá a Celine que la mamá hay que. ¿Qué está pasando? Vamos a decir que Celine tiene a su hija. Ahí al lado. Claro, claro. Sí, a mi hija. Ahí está. Ayudándole. No, no es por nada. Esa pera ahí está. La tiene, la tiene. Y viene más fuerte. Vamos a decir que la hija se encargó de todos los clones. Ok, vamos a decir que ella ha quedado la carga. Están sangrando, están sangrando. No, en realidad a las dos en ese momento porque la votación es demasiado reñida. Sí, súper reñida. No, no, no. Están las dos y se cayeron. Ok. Se cayeron las dos. Se cayeron las dos. Finishing. Espérate, espérate. Allá a lo lejos hay unas nueve milímetros con una sola bala. Ya la máquina. Y están arrastrándose. Y con todas las habilidades que tiene Alice. Y ven los efectos especiales de la última película Super Empanga. Exacto. Así, el pulvito. El pulvito. El cámara sienta. Se le indica abio, se llena de arena. Y se miran así las dos ahí. Y que haga la venta. Y me voy a gastar todos los flowings para esa cena. Exacto. Y me voy a demorar editando dos años solo esa cena. Exacto. Y bueno, por ahí. Y que eso va. ¡Ya! Lo acudí a decir Alice. ¡Muera! ¡Muera! Ok. Llega Alice, se agarra la pistola. ¡Pam! Le tiene un balazo a seguir. No tan fácil. No tan fácil. Quiero ver la telequinesis ahí. Y te envuelvas. Bueno, entonces esta mano está ahí. ¡Muera! 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 ¡Suscríbete al canal!